Muy buen día, estamos 2 de noviembre del año 2012, recordando el Día de Refuntos, pero de la expectativa de lo que es vivir las flores. ¿Dónde estamos? Usted está en la cuarta conferencia científica de Orquídeas de los Andes y onceava exposición internacional de Orquídeas del Ecuador y se encuentra usted mismo ahora en el stand del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Aguacultura y Pesca donde con dos de nuestras unidades técnicas estamos acompañando a esta exposición. Es Agrocalidad y es la Unidad de Inteligencia de Mercado. Bien, ahora voy a confesar mi ignorancia, yo no conozco estas flores. Nos ilustra por favor. Bueno, estas son flores tropicales, técnicamente se producen en la costa del Ecuador. Aquí tenemos Musacea, tenemos Cucinia, tenemos Heliconia, que es la rojita que está aquí, y tenemos la Ginger también. Son flores que se producen a nivel de costa nada más, no son flores tropicales. Bien, le agradezco mucho. Muchas gracias al Ministerio. A ustedes, excelente explicación. Gracias.